En los tiempos que establece la legislación electoral, les podemos comunicar que de acuerdo a los datos de nuestro partido, confirmamos el triunfo de Alejandro Morales. Como nuestro próximo gobernador de Oaxaca, todos los números nos favorecen con una tendencia irreversible del triunfo. Fue una jornada electoral con algunos incidentes menores, sin embargo cabe destacar que ha sido más limpia que cualquiera que se ha solicitado en años anteriores. Agradecemos a todas y a todos los ciudadanos que salieron a votar y decidir el destino de Oaxaca. Es tiempo de celebrar este triunfo, que es de todas y de todos los ciudadanos. Muchas gracias por su presencia. Para nosotros es un honor esta tarde compartir con ustedes que el Partido Revolucionario Institucional, junto con nuestros aliados del PANAL y del Verde, estamos contentos porque de acuerdo a los datos sólidos que tienen nuestros institutos políticos, tenemos una clara ventaja. Vamos a esperar de manera respetuosa los términos que señala la ley para que en las siguientes horas que el PANAL esté funcionando, dé a conocer los resultados de esta contienda. Ahora queremos reconocer que ha sido una jornada con incidentes menores, con una participación ciudadana importante, civilizada, pacífica, y lo celebramos. Y esperamos que así termine la jornada, que ha sido intensa, que ha permitido que todos los candidatos presenten sus propuestas. Y hoy por hoy sabemos que ganó Oaxaca y que hay un avance democrático importante. Lo celebramos y también celebramos que nuestro compañero José Antonio Hernández Fraguas también tenga una ventaja.